Los restos mortales del ciclista Marcos Miguel Orozconov fue trasladado de la morgue del Hospital Nacional de San Marcos hacia las instalaciones de la Villa Deportiva, donde se rindió un homenaje póstumo, quien falleció trágicamente cuando un camión lo envistió en la tarde de lunes en el caserío Las Guayabas, Aldea Champollat, de San Pedro Sacatepeques. Nosotros como familia deportiva, que ese era el momento y que pueda elevarse para conquistar más y que nos sirva de una luz en el deporte, para sacar al deporte donde lo tenemos. Es un momento realmente difícil, difícil porque se trunca la vida de un atleta, se trunca la vida de un joven con muchas ilusiones, un joven con muchas expectativas para poner el nombre de San Marcos en alto. La presidenta de la Asociación Departamental de Ciclismo, junto al padre de familia del ciclista fallecido, agradecieron las muestras de cariño hacia el atleta, reconociendo el espíritu deportivo de Marcos Miguel. Perdemos a un ser que llenó nuestro corazón de alegría, que llenó nuestros momentos de mucha felicidad, momentos que compartimos con él. Aún recuerdo, hace como dos meses, se me ocurrió la idea de volverme a montar a una bicicleta, y él fue mi compañía. Hoy nos sentimos tristes por haber perdido a este atleta, mi hijo de cada, de mi esposa y hoy, y a la vez alegres porque nos dejó muchos recuerdos bonitos, muchos recuerdos alegres que jamás vamos a olvidar, eso lo vamos a guardar en nuestro corazón. Siempre todo lo que él hizo en el deporte y del ciclismo, lo hizo con una pasión muy sincera, se esforzó bastante y tenía metas más grandes, pero sabemos que Dios hace todo a su momento y en las manos de Dios está. Y esperamos de que nosotros también podamos aceptarlo y que Dios nos dé la fuerza para poder seguir adelante. El entrenador también mostró su tristeza, mencionó que Marcos era un atleta destacado, un compañero de equipo de igual manera mostró su pesar, así también pide a los pilotos de transportes que respeten la vida de los ciclistas como tal. Venía con un buen proceso y viene con gente imprudente que viene y nos quita al niño que tenía mucho, mucho, pero mucho que ver. Esto que acaba de pasar tal vez le entra un poco de conciencia a todos los conductores de que tengan un poco más de respeto hacia los deportistas y con eso evitar más de estas tragedias que duele mucho, la verdad. Yo lo recibí a él teniendo siete años. Sí, tuvimos una oportunidad de correr con él, de compartir bastantes cosas con él, vivíamos casi bajo el mismo techo, él era mi primo, pero lo quería como un hermano y ahorita que se fue, nos va a hacer tanta falta. Marcos Orozco fue ganador de medalla de oro, plata y bronce en los pasados Juegos Departamentales San Marcos 2015 y sexto lugar en su categoría en el ranking nacional. Hoy recibió la última medalla de honor en el homenaje póstumo en las instalaciones de la Villa Deportiva de San Marcos. En paz descanse un atleta que a los 12 años de edad su sueño fue truncado por la irresponsabilidad de un piloto que no conoce de educación vial al no respetar a los ciclistas como muchos lo hacen en la cinta asfáltica. Con imágenes de Juan Manuel Orozco reporta para 4 News, R.J. Orozco.